Ahorita compas, salí, salí, estaba ya en la casa, y salí para afuera, y escuché una chilladera de una cócona, que andan unas cóconas aquí que tenemos, con coconitos, y en la mañana se perdieron tres, traía diez, y ese rato ya nomás traía, ya nomás traía siete, una, y entonces, ese ratito salí, iba a prender la luz, ya una cosita de fuego que tenemos, y escuché la chilladera de la cócona, como bien, acertadísima, pero pues yo no traía armas, nada, y me vine, y vi el gato, que vine para acá, el gato montés, que anda atacando los animales, y venía, que venía caminando, y me metí a la casa por el arma rapidísimo, y me vine, que ya cuando salí, pues ya no supe, ya no lo veía, y me vine, corre, corre por acá, para atajarle la punta, y este, y no hombre, el problema es que estaba cuidando a los niños, y me traje el arma, y los niños andaban ahí, pero mi esposa no estaba, y el chiste es de que me vine, y lo miré, que venía por allá abajo, y le tiré, pero no estoy seguro si le pegué o no, porque el gato se echó a correr todavía, y se metió entre este puño que ven aquí, de ese orgo más grande, aquí donde se ve como bien negrito, este, como bien verde aquí, este pedazo, aquí se metió, y de aquí no ha salido, aquí he metado, y tengo casi una hora aquí, esperando hasta que llegara mi esposa, para que viniera a ayudarme, porque no lo veo, no se puede ver, y no me quiero meter, porque si me meto, una, una que hasta me ataca, otra, que va a salir corriendo, y traigo este rifle, miren, entonces, no puedo ir a dejar aquí este jali, y irme a traer la retrocarga, porque este es nomás de un tiro, y si lo agarro corriendo, para pegarle con este, va a tardar la fregada, necesito la retrocarga, para, con el lado tengo una retrocarga automática, es esta, miren, ya me la trajo mi esposa, y trajo ahorita la troca, entonces ahorita lo que voy a hacer en esta troca alta, es subirme, y ver si lo puedo guachar de arriba, y déjale apuro, antes de que me vaya a escapar, porque estoy haciéndolo mucho de dos, y me voy a subir con los dos, si está quieto, con este le doy con la mira, y si no, con este, si lo agarro corriendo, con este le descargo todos, trae, trae cinco, cinco, a ver si con uno o cinco cae, ok, pues me voy a subir, ahí voy a echarle, me voy a subir rápido, lo, 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 a mera en este, yo sé que no están de acuerdo conmigo, me van a empezar a decir que cierren mis animales, que es lo que otro, pero, ese gato, cuando un animal de esos se empica, nada lo para, allá los vecinos tienen sus animales en jaulas, y les ha rompido las jaulas, no sé si el mismo o otro gato, pero, pero andan bien empicados ahorita, y el problema es que está llegando la casa, y mis niños están chiquitos, tengo niños de un año, de un año, de tres años, y de dos años, entonces, no hombre, estos gatos los friegan, ni olvídense, así es de que, con toda la pena, y antes de que se haga oscuro, porque está siendo oscuro, yo no lo miro de día, de noche, ni año, ese gato me está abriendo, por eso no se mueve, yo a él no los miro, que de la misión, y es que hay como girasoles, ahí, los confundo con el gato, yo ya lo iba a jalar, porque miraba como negrito, así como, como pardito, y no hombre, ya que le volte bien, como mira, mire que era una hoja de girasol, pero ni crean, esa de estar abajo de una de los girasoles, sabes con que lo encontramos, con el dron, con el dron lo vuelo arriba, y lo vamos a ver exactamente donde está, lo traes y lo volamos arriba, y vemos donde está, y ya cuando lo veamos allí, sirve que quede en el video de un perro, córrele bien, no hombre amigo, la neta, tengo rato, ya se, miren el sol, oye, de por si está nublado, ahí hay nubes, pero ya era, ya se, ya se acaba de meter, se acaba de tapar, y no lo miro a este gato, no sé por qué tengo el mal presentimiento de que se me va a pelar, y tocó suerte, por lo menos que lo haya visto, porque como les digo, yo estaba adentro viendo la tele, o sea, adentro no se escucha nada afuera, lo de afuera, estaba con los niños, que mi esposa se fue a la tienda, y pues yo me quedé con los niños, y estábamos viendo la tele, y salí para afuera, o tenía que poner la lumbre, para poner un, hacer la lumbre en la cocina de leña, para poner un estamal, me dijo mi esposa, ponlo mientras llego, no Simón, salí para afuera, iba a hacer la lumbre, cuando escuché la coca una chille, chille, y me vine a asomar, y no, sí, era el gato, pero, no lo puedo ver, ahí está, ahí al trocito, miren, ahí en ese puño, en ese puño, ya está la casa, en ese puño de pasto bien verde, ahí está, ahí está, y ya le aventé hasta piedritas, hasta agarré unas piedritas antes de que llegara mi esposa, porque les digo, yo estaba aquí esperándola, y yo ya me andaba que llegara, y no traía ni mi teléfono para hablarle, nada, porque salí de repente, y entonces, este, le estaba, estaba yo esperando, esperando, y no llegaba, y no llegaba, y le aventaba unas piedritas a ver si se movía, para ver si lo miraba, y nada, y aquí está, aquí está, y yo sé que ese gato me está viendo, no, no, pero esos gatos son astutos, es más, ese ya está un hoyo hizo ahí para enterrarse, para no mirarlo, no, no puedo ver, es que ese ahorita está tiradísimo entre unas ramas, bien escondido, bien escondido de a tiro, neta que hasta se siente la adrenalina hasta el corazón, no, y le tiré ese rato, lo que no sé es si le pegué, porque le tiré, y no es que estaba yo con los nervios, y como venía a correr y correr, estaba hasta como temblorino la mera, neta, acabo, qué fregados, estaba hasta temblorino, le tiré, y, y pues se echó a correr para acá, y yo, yo le tiré de allá, miren, vinía yo caminando, allá está la puerta, allá se ve la puerta atrás, miren, adentan esos árboles, y yo vinía caminando para acá, pues, revisando, verdad, cuando lo miré, cuando lo miré que vinía allá caminando, allá vinía de la casa, así, entre el sorbo ese, y pues es que aquí se esconde bien fácil, y cuando lo miré, y se vino, ahí viene ya mi esposa con el, con el dron, miren, allá viene, ay, es que está alejito, y cuando lo miré, y el chiste es de que, me eché a correr, no, le tiré y el gato se echó a correr para acá, después de que le tiré, no sé si le pegué, si ya venía herido o no, porque corría recio, no, yo venía para acá, corro y corro, pero como bala, y allá está el vecino mirando, como bala, y me vine, y no, no, no lo, no lo pude divisar, aquí se metió, de aquí no salió, eso sí me consta, que de aquí, de estos, de este, de este pastizal, no salió, dejen, dejen, ya digo mi esposa con el dron, ahí vienen, déjalo, déjalo, armo, ya lo vi, córrele, córrele, que ya lo vi, córrele, ven rápido, que se va a ir, ah, ya lo vi, ahí donde acaba derechito ese árbol, no lo ves, ponte una florecita como blanca, y ya quedó ahí, sí, ya quedó ahí, y luego estaba a un lado de la casa, y ese es el animal, o todos mis animales, peligrando hasta mis niños, o hasta mis otros, les dejo, voy a ver qué rollo, sí, mirá, cómo venía agachadísimo, pues imagínense, estaba allá, y esto ya se nos pelaba, y así era de chiquito, el pasto, y no se notaba, ajá, y era de chiquito, y se lo iba a mirar allá, y yo ya me iba a meter, a buscarlo por allá, no, se me iba a pelar, y le pegué bien atrás, que no salga el riquidito rojo ese, y le pegué bien, no, y tal chiquito, era tan grandísimo, chiquito se miraba, porque venía arrastrándose, no, pero cómo son de astutos estos animales, y lo alcancé a ver, gracias a que estaba allá arriba, y de ese troque, con tanta la troca, ya salieron todos los vecinos a ver, y este gato les ha jodido, altísimo, pues ahí están agradecidos, de hecho, ahorita acaban de poner en el grupo, de aquí de Facebook, aquí hay un pueblito, y hay un grupo, y acaban de poner que vieron, no sé si este, pero que vieron un gato grandorón, pues aquí ya ves cuántas veces pusieron, no, es que esto es esto, la gente no lo va a entender, pero pues es que eso da igual, a fin de cuentas, la neta, aunque sea oiga feo, porque uno es el que batalla, uno es el que sabe, y si esa gente tuviera los zapatos de uno, haría lo mismo, no más que la gente le gusta a veces, porque yo, en otros videos que hice sobre esto también, me han criticado más no poder, y pues, ahí está la, y ya no va a quedar hijas, patononas, no chiquito de donde, pues lo que voy a hacer, no mira que bucaba esa de, no está chulo, chulo, mira ven para que se los enseñe, no, y era nomás que hijos animalisísimos, miren no, ah caray las patonas, como desechas o que, ah pues te le peguen las piernas, se las deshice, y se las deshice bien, y está, se le salió hasta los mendigos, no, miren nomás, dime si chiquito, miren nomás, qué chiquito animal, mira, chiquito, ¿de dónde güeyes? mira, está chiquito o grande, grande, miren nomás, qué cabezas tan más hermosísimas tienen, eso sí, tan chulos, bonitos, la mera neta, y mucha gente dice que estos animales, están en peligro de extinción, pero eso no es cierto, a lo mejor están en peligro de extinción, donde ellos viven, o no se va, pero estos animales, aquí en el West Texas, de hecho aquí, no es prohibido, no es contra la ley, no es nada, para que no empiecen, la neta, aquí, pueden investigar, si quieren en internet, cualquier temporada del año, los cazan, hay gente que por gusto los caza, yo nunca he cazado un animal de estos, nomás por gusto, yo si ya lo hago, es por defender mis animales, enséñales allá, mis borregas, ahorita andan en aquel potrero de allá, andan mis borregas, y tengo borreguitos chiquititos, en esta semana apenas me nacieron dos, y yo no voy a arriesgar, a que, pues me acaben mis animales, todo, que dizque, porque esto, que porque otro, para darle un gusto a la gente, a fin de cuentas, y les grabo el video, para compartirles un poco la historia, cómo se batalla en el rancho, pero pues así es la vida, así es la vida en el rancho, así es de que, así es camaradas, así quedó la historia, miren nomás, qué chulada, está bonito el animal, pero pues, ya que está todavía brincando, el pulso no se vaya a levantar, no, y si no le había pegado hace rato, no, hace rato le pasó, yo creo rozando, porque venía caminando allá, y cuando le tiré, pero no, no le pegué, no le pegué, al telijo, se veía que tiene hasta pulgas, no, pues así está la, la machaca compas, y bueno amigasos, pues aquí tenemos al animal este, que nos ha jodido los animales, aquí les digo, hay muchísimos, este, así es de que, pues no, peligro de extinción, no están, eso no es cierto, y, y pues ya me había jodido varios animales, y este es como les digo, es el mismo, porque cuando se empican, no los para uno, no los para uno, ni por la fregada, y son astutos estos animales, y ahorita fue una suerte, que yo saliera, nomás porque les digo, ir a prender al hombre, que yo saliera, y lo viera, no será así, este animal, no, no le estuviera contando esta historia, y pues como les digo, les grabo esto, para compartirles, porque en otro video, una persona me dijo, para que lo grabas, que esto, que lo otro, que la fregada, igual, si no les gusta el video, no lo vean, salgan, si hay muchos videos en YouTube, que pueden ver ustedes, o sea yo no obligo a nadie, a ver mis videos, ni nada, mucho menos los de cacería, entonces, si no te gusta este contenido, de este tipo de cosas, como les digo, yo no es que me dedique a la cacería, yo no es que me dedique a hacer esto, les estoy mostrando, y les estoy enseñando la casa, ya se ve, no son mentiras, igual, como dijo uno, para que le das tanto explicación a la gente, pero bueno, así está la cosa amigos, una suerte, que lo hayas jodido, para mí, este es algo muy valioso, porque salvo muchos animales, saludos compas, ojalá que les haya gustado, este video inesperado, era nomás así, luego lo esperaba, lo más chico, este, y pues ahí, ahí nos vidrios, ya había llegado mi esposa, con el dron, lo íbamos a grabar con el dron, pero no, me espero en lo que lo monto, en lo que este, el gato ya venía arrastrándose, para acá, corre, 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 ese si viera así, hasta que llegara por ahí, en esos puños, y ahí se iba a pegar, pero no, me pongo a grabar con el dron, hubiera estado bien, unas imágenes bien chingonas de arriba, como se hubieran visto, ver el gato, como se iba escondiendo, no hombre, pero hubiera sido un poquito antes, no nos pusimos las pilas, ni modo, para la otra, será.